Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y disfrutando del curso. Mi nombre es María Zabalza, yo soy médica ginecóloga, estoy certificada en ginecología de infanto-juvenil y soy parte de la comisión directiva de SAGIG. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la posología, las formulaciones y las diferentes vías de administración de los métodos anticonceptivos. Como ustedes ya saben, hay varias formas en las cuales podemos clasificar a los métodos anticonceptivos según si funcionan como barreras, si son hormonales, intrauterinos, la anticoncepción quirúrgica, los métodos que son químicos y los métodos que se basan en el conocimiento de la fertilidad. En particular, en esta clase vamos a adentrarnos un poco más en profundidad a los anticonceptivos hormonales. Como la mayoría debe saber, los anticonceptivos hormonales pueden clasificarse de varias maneras. Una gran diferenciación inicial son los que contienen anticoncepción con estrógeno y progesterona o progesterona sola y otra forma de clasificarlo es según la vía por la cual se administran las hormonas que pueden ser orales, inyectables, transdérmicos, subdérmicos, vaginales o intrauterinos y en esto vamos a profundizar un poco más. Como primer método que vamos a describir están los anticonceptivos orales combinados. Estos contienen tanto estrógeno como progesterona. A lo largo de la historia fueron variando las drogas utilizadas, las dosis utilizadas y hoy en día tenemos una amplia variedad de combinaciones. Dentro del componente estrogénico, el que más se utiliza en general es el etimil estradiol que viene en baja dosis de 35, 30, 20 o 15 microgramos y en algunas composiciones un poco más modernas contienen valerato de estradiol o 17 beta estradiol. Y con respecto al componente progestágeno, ahí la variedad es aún mayor. Las progesteronas tienen características individuales cada una según los receptores sobre los cuales actúa y dependiendo la paciente que tengamos enfrente elegiremos una por sobre otra. Respecto a la posología de los métodos anticonceptivos, tenemos que saber que hay diferentes versiones. Los métodos anticonceptivos pueden ser monofásicos, esto quiere decir que todos los comprimidos del blister contienen la misma cantidad de estrógeno de progesterona o tenemos las otras formulaciones que son los trifásicos o multifásicos en los cuales la composición de los comprimidos va variando a lo largo del mes. En general los más utilizados son los monofásicos. Y como vemos graficado en las tres imágenes también pueden venir diferente cantidad de comprimidos en el blister. Algunas marcas comerciales y algunas formulaciones vienen 21 comprimidos en los cuales la paciente tiene que dejar siete días de descanso al finalizar una caja para comenzar la siguiente. En el ejemplo del medio vemos la formulación de 21-7. Esto quiere decir que tienen 21 comprimidos activos y la presencia de siete comprimidos de placebo para que la paciente no pierda la costumbre de que le suene la alarma y agarrar la cajita y tomar la pastilla y al finalizar el comprimido número 28 arranca una caja nueva sin que haya ningún día libre de comprimidos y la formulación de 24-4 que tienen 24 comprimidos activos y solamente cuatro de placebo y que también se toman de continuo y al finalizar una caja empieza inmediatamente la otra. El beneficio de la composición 24-4 sobre la de 21-7 en general tiene que ver con que al haber menor intervalo libre de hormonas los olvidos son un poco menos preocupantes porque menos chances de llegar a los siete días libres de hormonas que son lo que pondrían en riesgo de escabio ovulatorio, mejoran la cantidad de sangrado, la dismenorrea, entonces tienen algunos beneficios por sobre los 21-7. Una cosa importante a tener en cuenta con respecto a los comprimidos que vienen solamente los 21 y que la paciente deja siete días de descanso es que sería una formulación muy buena para las personas que tengan discapacidad visual, las personas no videntes o con discapacidad visual porque no hay diferentes comprimidos o sea toman los 21 no importa cuál agarren todos son todos iguales y deja siete días de descanso. En cambio si la paciente con discapacidad visual tiene que usar alguno de los que trae placebo tendríamos que encontrar la forma de claramente marcarle cuáles son los comprimidos activos y cuáles son los comprimidos de placebo para que la paciente no los confunda y tome siempre de manera continuada todos los comprimidos activos y recién al final los de placebo. Respecto a los anticonceptivos orales combinados, ¿cómo se inician? En regla general esto es algo que se sostiene para todos los métodos anticonceptivos. Todos los métodos se pueden empezar el primer día de la menstruación el primer día del ciclo. Aparte uno podría empezar a usar un método anticonceptivo hormonal por fuera de este primer día del ciclo en cualquier momento del ciclo siempre y cuando yo tenga una razonable certeza de que la paciente no está embarazada y si empieza en un momento del ciclo que no es el primer día hay que sumarle un método de respaldo que puede ser preservativo durante siete días. ¿Cómo puedo definir yo una razonable certeza de que la persona no está embarazada? Bueno, por ejemplo, si una mujer tuvo una menstruación típica y en fecha utilizó un método anticonceptivo seguro y correctamente hasta el día en que yo la vea y inicia las pastillas o si tuvo una menstruación típica y no tuvo relaciones sexuales desde su última menstruación podría empezar el anticonceptivo en cualquier momento. Y lo otra es si yo todavía estoy dentro de los siete días desde ese primer día de menstruación también podría empezar usando un respaldo durante siete días y en caso de que sea una paciente que acaba de tener un parto o una cesárea si yo estoy dentro de las primeras cuatro semanas de puerperio o dentro de los primeros seis meses de puerperio y la paciente tiene amenorrea por lactancia y lactancia exclusiva. En cualquiera de esas circunstancias uno podría empezar un método anticonceptivo por fuera del primer día de la menstruación. La pregunta típica que tenemos que hacer consejería cada vez que hablamos con alguna paciente respecto al inicio de las pastillas es aclararles qué hacer ante los olvidos de los comprimidos. Como ustedes deben saber las pastillas para funcionar correctamente requieren de un compromiso del usuario y de la toma correcta pero nunca está de más aclararles qué hacer ante un olvido porque son cosas que pueden pasar y por ahí en ese momento la paciente no tiene posibilidad de consultar o acercarse al centro de salud y está bueno que cuente con la información correspondiente. A grandes rasgos si la paciente se olvida un único comprimido la eficacia anticonceptiva se mantiene y la indicación es que tome ese comprimido olvidado lo antes posible y que siga con la toma habitual en el horario de siempre. Esto podría implicar que un día tenga que tomar dos comprimidos juntos el olvidado y el correspondiente ese día hace eso los toma los dos inmediatamente y continúa con la toma correcta. El inconveniente surge cuando hay olvido de dos comprimidos juntos y la conducta a seguir va a variar dependiendo de la semana en la que uno esté con respecto a la caja. La semana uno tiene un riesgo aumentado porque uno viene de los placebos de la caja anterior entonces podrían sumarse los días de desplacebo a los dos días de olvido y ahí producirse el escape ovulatorio. Entonces si los dos olvidos se dieron en la primera semana tenemos que averiguar si esa paciente tuvo o no tuvo relaciones sexuales sin protección. Si la paciente no tuvo relaciones sexuales sin protección sigue tomando las pastillas, toma la olvidada, toma la que le corresponde y que usa preservativo por siete días. Pero si en esa última semana la paciente tuvo relaciones sexuales sin protección aparte de usar preservativo y tomar los comprimidos olvidados tiene que tomar anticoncepción de emergencia. La segunda semana es la menos riesgosa porque uno asume que viene de la semana uno de toma correcta de las pastillas entonces recupera la pastilla olvidada sigue tomándola correctamente y usa un método de barrera durante siete días. Y respecto a la tercera semana en general lo que se sugiere es que use preservativo durante siete días y si tiene pastillas que contengan placebo que saltee los placebo o sea que al tomar la última pastilla activa del blister que está tomando en este momento, al día siguiente inmediatamente comience con una caja nueva y si tiene las de 21 comprimidos que no haga esa semana de descanso, lo mismo termina la última pastilla activa de la caja que está usando e inmediatamente comienza con una caja nueva. Otra pregunta bastante frecuente es qué pasa si la paciente vomita. Como la vía de absorción es la vía gastrointestinal, si el vómito se da muy cercano al horario de la toma no tenemos garantía de que se haya absorbido correctamente. Entonces la pauta que hay que darle a una paciente es que si el vómito se dio dentro de las cuatro horas de la toma del comprimido uno tendría que asumir que ese comprimido no se absorbió entonces la paciente tiene que tomar otra pastilla. Esto obviamente va a correr todo su cronograma habitual de sangrado y de días de inicio de la pastilla porque va a tener una pastilla menos en esa caja pero no pasa nada. Adelanta una pastilla y sigue tomándola correctamente y si el vómito se dio pasadas las cuatro horas de la toma del comprimido sigue tomándolo como siempre en horario habitual la pastilla que le corresponda según el día. Y una cosa que es muy importante que esto también es un motivo de consulta bastante habitual y sobre todo es un beneficio no anticonceptivo de las pastillas anticonceptivas es que nos permite modificar la fecha de sangrado. Al tener las placebo uno puede disminuir la cantidad de días de placebo que toma esa paciente o incluso saltearlo si que un mes no menstrué y con eso modificar la fecha del sangrado menstrual por si tiene un viaje no sé una fiesta vacaciones o lo que sea podría modificarlo siempre y cuando reduzcamos la cantidad de días de placebo nunca se descartan pastillas activas ni se aumentan días de placebo. Una cosa que es clave como les decía antes respecto de los anticonceptivos es la toma correcta y hay algunas estrategias que podemos plantearle a la paciente para optimizar el cumplimiento de la toma correcta. Ni que hablar la colocación de una alarma. Hay un montón de alarmas que uno puede posponer pero le decimos a la paciente que nunca la apague que siempre la posponga hasta que finalmente tome la pastilla. Otra recomendación es no sacarlas del blister. Los blisters en general vienen con un etiquetado que permite ir llevando como un registro de si va bien según el día de la semana. Entonces ver la caja, ver el blister en general ayuda a llevar un registro de si estamos tomando la pastilla correctamente. Siempre explicarles que es muy importante que se anticipen y que no se queden sin cajas. Que cuando estén comenzando su última caja de pastillas ya procuren conseguir las siguientes. Que no esperen hasta el último día para acercarse a un centro o escribirle a su médico para que le haga la receta. Nosotros como profesionales lo que podemos hacer es proveerles más de una caja o recetas por varios meses para que el acceso sea un poco más sencillo. Y en algunos casos también se puede involucrar a terceros siempre y cuando la paciente lo desee. Pero por ejemplo involucrar a la pareja o involucrar a la madre si es un adolescente para que colaboren con hacerles acordar de la toma del comprimido. Esto repito siempre y cuando la paciente desea compartir esta información y esta responsabilidad con alguien más. Bueno, siempre, siempre, siempre que se hace consejería sobre métodos anticonceptivos tenemos que alertar a la paciente sobre los posibles efectos adversos, sobre todo los más frecuentes. ¿Por qué? Porque pueden ser un motivo de abandono del método. Si yo no le explico lo que le puede pasar, la paciente puede tener algún síntoma, puede asustarse y puede pensar que eso es algo grave y suspender el anticonceptivo y no es lo que queremos. Por lejos, los efectos adversos más frecuentes que dan los anticonceptivos son las alteraciones en el patrón de sangrado, sobre todo con las primeras cajas. Advertirle que con el primer mes puede tener spotting. El spotting es ese sangrado escaso, amarronado, que puede darse incluso durante toda la primera caja y con la segunda caja. Aclararle que no tiene, no es perjudicial, no la va a afectar, que no afecta la eficacia anticonceptiva y que mejora con las cajas siguientes, que continúe tomando el anticonceptivo en horario como siempre. Y después, dentro de los efectos beneficiosos que por ahí también buscamos con los anticonceptivos orales combinados, es que la mayoría disminuye la cantidad de sangrado, la duración, la dismenorrea asociada con el mismo y que algunas composiciones pueden predisponer a la amenorrea. Que esto es re importante también aclarárselo a la paciente, porque algunas se asustan cuando no menstruan, pero por ejemplo, con las pastillas que tienen nomegestrol y estradiol, la tasa de amenorrea suele ser bastante alta. Entonces, si una le explica a la paciente que si la tomó correctamente, que no hay olvidos ni nada, que se quede tranquila, que lo más probable es que sea por la toma del anticonceptivo. Las primeras cajitas pueden asociarse a náuseas, en general les recomendamos que las tomen por la noche y que después se acuesten, así no sienten la molestia y los primeros meses también pueden tener mastalgia, extensión mamaria que mejora con las cajas subsiguientes. Los anticonceptivos inyectables combinados. Tienen estrógenos de acción breve y gestágenos de acción prolongada. Esa es la formulación que se usa más habitualmente hoy en día. Existe otra versión que usa la composición inversa, los estrógenos de acción prolongada y la progesterona de acción corta, pero esa formulación se asociaba con alteraciones del ciclo bastante importantes, sobre todo aumento del sangrado mensual o sangrados prolongados. Entonces no son de elección. La realidad que el inyectable que usamos idealmente es el que trae el estrógeno de acción breve y el progestágeno de acción prolongada. ¿Y cómo se indica? Se indica de manera mensual, se aplica intramuscular de forma profunda, ya sea en el glúteo o en el brazo y la recomendación es la de no masajear el sitio de inyección. Mensual significa que se lo aplica el primer día de la menstruación, registra qué día del mes fue, por ejemplo, 3 de abril y de ahí en adelante se lo da siempre los 3. 3 de abril, 3 de mayo, 3 de junio, 3 de julio, agosto, siempre el 3. Es la forma más sencilla para que no haya líos con la fecha de calendario en la que le toca aplicársela. Es re importante aclararle que después de los 15 o 20 días de la primera aplicación puede presentar un sangrado, que no va a ser esperable por la paciente porque no tendría por qué sangrar a los 15 días de su menstruación, pero explicarle que esto puede pasar y que para la única inyección a la que le va a prestar atención al sangrado es a la primera, el primer día de menstruación y después, como explicaba antes, seguía siempre por el calendario, independientemente del momento en el que presente sangrado. Al igual que con los anticonceptivos orales, el momento de inicio es el primer día del ciclo cuando tengo razonable certeza de que la paciente no está embarazada y uso algún método de respaldo por 7 días e inmediatamente luego de un aborto del primero o del segundo trimestre. El margen de seguridad. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la eficacia es de hasta 7 días, o sea, la paciente se puede dar la inyección o 7 días antes o hasta 7 días después de la fecha en la que le correspondería y que seguiría protegido. La Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina sugiere una conducta un poco más cuidada, por así decirlo, y propone un margen de 3 días, o sea que la paciente podría dárselo tanto 3 días antes como hasta 3 días después de la fecha en la que le correspondería y mantendría su efecto anticonceptivo. ¿Qué pasa si la paciente se atrasa en la fecha en la que debería aplicarse la inyección? Bueno, si el atraso es más de 7 o 3 días según el criterio que utilicemos y no tuvo relaciones sexuales, se aplica la inyección y usa preservativo 7 días o no mantiene relaciones pene-vagina durante 7 días y luego vuelve a estar protegida por su inyectable, o si llegó a tener relaciones sexuales sin protección debe recibir la anticoncepción de emergencia y aplicarse el inyectable. Al igual que con las pastillas es muy importante hacer consejería sobre los posibles efectos adversos y un posible efecto adverso que tienen los anticonceptivos inyectables es la alteración del patrón del sangrado. En los primeros meses los sangrados pueden ser irregulares o ser un poco más prolongados de los que tenía antes de la utilización del método y con el tiempo un porcentaje importante de pacientes entra en amenorrea o empieza a tener sangrados más infrecuentes y no mensuales. Y también es importante explicar que puede haber cefaleas, mastalgias, leve aumento de peso que en general mejoran con los meses de uso. Una cosa importante a tener en cuenta es que por la farmacocinética que tienen los anticonceptivos inyectables tienen algunos beneficios respecto a los anticonceptivos orales en cuanto a lo que son los criterios de elegibilidad. Algunas situaciones en las cuales se desaconseja el uso de los anticonceptivos por vía oral podrían ser situaciones en las cuales sí se puede usar de manera segura el anticonceptivo inyectable. Una muy importante es frente a la toma de algunos otros medicamentos. Por ejemplo, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, la carvamazepina, el topiramato, la oxcarvamazepina, que son drogas con las cuales no está recomendado el uso de pastillas vía oral, sí serían candidatas por ejemplo al uso del inyectable. O en mujeres fumadoras de menos de 15 cigarrillos diarios que sean mayores de 35 años o alguna paciente que haya tenido un antecedente de colestasis con el uso de anticonceptivos orales combinados por vía oral, que no estaría recomendado que los vuelvan a usar, pero sí podrían utilizar el anticonceptivo inyectable. Bueno, pasando a otra de las posologías que también son muy cómodas, están los parches anticonceptivos. El parche anticonceptivo es un parche chiquitito, plástico, flexible de 4 centímetros, que contiene tanto estrógeno como progesterona. Contiene norelgestromin y etinilestradiol. ¿Cómo se indica el parche? Cada caja va a contener tres parches y se utiliza un parche por semana durante tres semanas y luego hay una semana en la que la paciente no se coloca nada y ahí es cuando va a tener el sangrado por deprivación. ¿Dónde se aplica? El parche puede aplicarse virtualmente en cualquier parte menos en las mamas. Es importante que para que se adhiera correctamente y no se despegue, le expliquemos a la paciente que la piel tiene que estar sana, tiene que estar limpia, tiene que estar seca, no tiene que aplicarse ni cremas, ni lociones, ni polvos, que no se lo coloque en las mamas ni sobre la piel dañada, lastimada o irritada y que en la medida en la que pueda vaya cambiando el lugar de la aplicación para no usar siempre el mismo sitio. Y en las primeras aplicaciones, cuando es muy importante que la paciente se adapte al método, está bueno que se lo coloque en lugares donde sean fácilmente visibles, como por ejemplo ahí en la panza o en el brazo, sitios donde ella pueda controlar que el parche no se despegue. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el parche por sobre otras vías de administración? Primero y principal que tiene una administración constante la droga. Como la droga se absorbe por vía transgérmica, no se generan esos picos y valles que suelen verse con los comprimidos vía oral. Evita el primer paso hepático y evita la absorción gastrointestinal. Estos son datos importantes, por ejemplo, en pacientes que tengan patología malabsortiva ni hablar, pero también tener en cuenta esto en pacientes bulímicas que por ahí no sabemos si realizan conductas purgativas con vómitos, entonces no podemos asegurar que la vía de absorción gastrointestinal esté garantizada, entonces a esto son una muy buena opción. El hecho de que se cambie semanalmente y no diariamente hace que la adherencia sea un poco mejor porque es bastante más fácil de recordar si uno tiene que hacer una actividad respecto a su método anticonceptivo solo una vez por semana y no todos los días. Y en general están testeados y la tasa de que el parche se despegue es muy bajita. La verdad que se adhieren y quedan muy bien pegados. Una precaución que hay que tener es con las pacientes que tienen un peso mayor a 90 kilos, porque lo que se vio es que la tasa de embarazo es levemente más alta en las personas que pesan más de 90 kilos, entonces por ahí no serían las candidatas ideales a este método anticonceptivo. Y con respecto al margen de seguridad, tiene un margen de seguridad de 48 horas. Esto quiere decir que la paciente puede atrasarse hasta 48 horas respecto de la fecha en la que correspondería el cambio de parche y sigue protegida. Una cosa que suelen preguntar las pacientes es ¿qué hago si el parche se despega? El parche garantiza una absorción de la dosis necesaria del anticonceptivo si está completamente pegado. Si hay un despegue, tanto sea parcial o total, puede que no se absorba la cantidad suficiente de hormona necesaria para cumplir con el efecto anticonceptivo. Entonces, lo más importante es tratar de identificar si estuvo despegado durante menos o más de 24 horas. Si estuvo despegada menos de 24 horas, lo vuelvo a pegar en el mismo sitio, o si, no sé, se salió el parche, se perdió, o lo que sea, me pongo un parche nuevo inmediatamente. Si el despegue fue de más de 24 horas o no lo sé, no sé cuándo fue que se me despegó, no tengo ni idea cuánto tiempo pasó, uno asume que fueron más de 24 horas. Entonces, lo que tiene que hacer es ponerse un parche nuevo inmediatamente y usar un método de respaldo por siete días. Ojo que al ponerse un parche nuevo, le va a cambiar toda la secuencia de semanas del día de cambio del parche. Si se puso un parche nuevo un jueves, de ahí en adelante, todos los jueves le toca colocarse un parche nuevamente. Deja de tener vigencia el día en el que se lo colocaba previamente y vuelve a regir la nueva fecha en la que tuvo que ponerse el parche nuevo porque el otro se le despegó. Si el parche no pega bien, ese parche hay que descartarlo. Y nunca hay que utilizar ningún tipo de adhesivo, ni de venda, ni nada por encima porque no podemos garantizar que se absorba correctamente la cantidad de hormona necesaria. Entonces, parche que no pega bien, parche que se descarta y se usa uno nuevo y listo. Otra vía de administración con la que contamos hoy en día es el anillo vaginal. El anillo vaginal es un anticonceptivo combinado que contiene etonorgestrel, que es el metabolito activo del desogestrel y como estrógeno tiene etinilestradiol. El anillo es un anillo chiquitito, es flexible, es muy fácil de colocar. La paciente lo dobla y lo coloca en la vagina, lo empuja hasta el fondo de la vagina y no tiene que hacer más nada. El anillo solo se acomoda y en general no se siente. Puede colocárselo en la forma en la que le resulte más cómodo, ya sea acostada, en cuclillas, con una pierna sobre la bañadera o el bidet y se lo coloca. Se lo deja 21 días en vagina y luego se lo retira y durante 7 días no utiliza anillo, que es cuando presenta el sangrado por deprivación. Y al octavo día se coloca un nuevo anillo y se repite el ciclo. Con respecto a la conservación, hay que tener en cuenta que algunas marcas comerciales requieren conservación en heladera y una vez que la paciente lo retira de la heladera tiene que utilizar ese anillo en los siguientes tres meses, mientras que hay formulaciones un poco más nuevas que no requieren conservación en frío. Entonces esto es muy importante que se lo aclaremos a la paciente según la marca que la recetemos. Y con respecto a las ventajas, la verdad que el anillo vaginal es súper sencillo de colocárselo. Coloca la paciente sola, no requiere intervención de un profesional de la salud. Puede sacárselo en cualquier momento, tampoco tiene que venir a un centro para suspender el método. Y al igual que el parche, evita las fluctuaciones, esos picos y valles que se dan en el dosaje hormonal con las pastillas anticonceptivas por vía oral. En cambio, tanto con el parche como el anillo, la absorción es continua y los niveles séricos se mantienen constantes. Y al igual que el parche, evita la absorción gastrointestinal y el primer paso hepático. El parche y el anillo en general no están disponibles con cobertura en muchas horas sociales. Solamente algunas prepagas lo cubren y no están disponibles en el medio. Como ya dijimos para otros métodos, es muy importante que la consejería incluya los posibles efectos adversos. Y en general, el anillo presenta algunos pocos efectos adversos locales. Algunos pacientes pueden presentar irritación o presentar aumento del flujo de la secreción vaginal. Y es importante que la paciente que elija este método se sienta cómoda con su genitalidad, con manipular sus genitales, con colocarse el anillo dentro de la vagina, porque si eso le genera rechazo e incomodidad, por ahí no es la candidata ideal para este tipo de vía de administración. Pasando al otro gran grupo de los anticonceptivos que contienen solamente progesterona, sabemos que tenemos opciones vía oral, vía inyectable, el implante subdérmico, el DIU que libera el lebonorgestrel y la anticoncepción de emergencia del lebonorgestrel. Vamos a hablar de la vía oral, del inyectable y de los implantes subdérmicos. Respecto a los anticonceptivos orales solamente de progesterona, tenemos dos grandes grupos, los que son anovulatorios y los que no son anovulatorios. El mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales de progesterona no anovulatorios, que son el lebonorgestrel y el linestrol, es el espesamiento del moco cervical. El margen de seguridad de este tipo de anticonceptivos es muy corto, son solamente tres horas que la paciente puede atrasarse el horario habitual y en general se usan asociados a la lactancia exclusiva. Y una cosa también importante es que la eficacia anticonceptiva se consigue muy rápido, se consigue en 48 horas, a diferencia por ahí de las pastillas anticonceptivas combinadas o de los anovulatorios que se requieren siete días de toma correcta de la pastilla para alcanzar ese efecto anticonceptivo. Pero en general no son los que más utilizamos. Los que solemos utilizar con mayor preponderancia son los POPS, los anticonceptivos solo de progesterona, vía oral, anovulatorios. Y estos son el desogestrel o la drospirenona, que es una formulación bastante nueva. ¿Cuál es la diferencia entre ambos dos? Los dos son anovulatorios, pero el desogestrel es de toma continua. Los 28 comprimidos de la caja contienen hormonas y se toma una caja a continuación de la otra sin descanso, sin placebo. La drospirenona permite que existan cuatro placebos y esto favorecería sobre todo al patrón de sangrado. Esta es una diferencia importante entre el desogestrel y la drospirenona. Y el margen de seguridad de los anticonceptivos hormonales solo de progesterona anovulatorios es de 12 horas. Es mejor que el de los no anovulatorios. Lo que siempre, siempre, siempre hay que explicar a la paciente es que el patrón de sangrado con estos anticonceptivos va a ser un poco más anárquico, no va a ser tan prolijo como el que se suele tener con los anticonceptivos combinados. Entonces, explicarle que la paciente puede traer sangrados irregulares, sangrados infrecuentes y que también es bastante factible que no presente sangrados y que entre en amenorrea. El inyectable trimestral. La droga que contiene es acetato de medroxiprogesterona de depósito. Hay que tener en cuenta que este tipo de progestágeno tiene efecto mineralocorticoide y glucocorticoide. Esto hace que los criterios de elegibilidad que tiene difieran un poco de los que tienen las pastillas que contienen solamente progesterona y esto hay que tenerlo en cuenta. Dado el efecto mineralocorticoide, se recomienda el control anual de la presión arterial. ¿Y cómo se indica? Se indica una inyección intramuscular profunda, no masajear en la zona de la inyección al igual que con el combinado y se aplica cada 90 días, cada 3 meses, según fecha calendaria. El margen de seguridad del inyectable trimestral es amplio, es de dos semanas, o sea que la paciente puede aplicárselo hasta dos semanas antes y dos semanas después de la fecha en la que le corresponde y mantiene su efecto anticonceptivo. El inyectable trimestral de acetato de medroxiprogesterona se asoció a una leve pérdida de la masa ósea que se recupera al suspender el método y no hay más riesgo de fracturas o por lo menos no hay evidencia de que exista mayor riesgo de fracturas entre las pacientes que fueron usuarias. Pero ¿qué pasa? En las adolescentes, sobre todo en las personas de menos de 18 años que aún no han alcanzado su pico de masa ósea, se recomienda no utilizarlo como primera opción. Si yo no tengo posibilidad de darle nada más, obvio que lo elijo, pero si tengo otras opciones, bienvenido sea. Lo mismo pasa con las personas que tengan algún otro factor de riesgo para osteoporosis. Considerar siempre como primera alternativa otra opción anticonceptiva. Y al igual que con todos los métodos anticonceptivos hormonales, hay que alertar sobre posibles cambios en el patrón de sangrado. Los primeros meses los sangrados pueden ser regulares o pueden ser un poco más prolongados de lo que la paciente estaba acostumbrada a tener y que en general con el uso prolongado muchas pacientes dejan de menstruar y entran en amenorrea. Y otra cosa importante respecto al anticonceptivo inyectable trimestral es que el restablecimiento de la fertilidad puede demorar hasta 10 meses luego de suspendido el método. Entonces esto es importante que la paciente lo tenga en cuenta. Y por último vamos a hablar del implante subdérmico. En Argentina el único implante subdérmico disponible que tenemos contiene y libera etonorgestrel y es una única varilla. En otras partes del mundo existen otras versiones del implante que liberan levonorgestrel y que tienen una o dos varillas, pero esos no están disponibles en Argentina. Una de las principales ventajas y características dominantes que tiene el implante subdérmico es que es un método de larga duración. Su efecto se sostiene durante 3 años. Y para la inserción al igual que otros métodos anticonceptivos hormonales se puede realizar durante la menstruación o en otro momento del ciclo si tengo la certeza de que la paciente no está embarazada y agregar un método de respaldo por 7 días o inmediatamente luego de un aborto de primer o de segundo trimestre. La colocación en general es sencilla, se le pregunta a la paciente con qué brazo escribe y se coloca el implante en el otro brazo. Se realiza antisepsia local, un poco de anestesia local y el implante viene con un aplicador que se usa una única vez y luego se descarta. No es necesaria la profilaxis antibiótica antes de la colocación del implante y hay que explicarle a la paciente que muy probablemente tenga un hematoma en el sitio de la colocación que va a hacer la progresión habitual de los colores que tienen los hematomas y luego va a desaparecer. Es importante luego de la colocación chequear que el implante se palpe, corroborar que esté presente. Los implantes contienen varios, lo cual los hace visibles a través de radiografías. Si luego de la colocación el implante no es palpable o en los controles subsiguientes no se palpa adecuadamente, hay indicación de hacer una placa radiográfica para corroborar dónde está alojado el implante. Las ventajas del implante son muchas, principalmente las que tienen todos los métodos de larga duración, que es que duran mucho y que son altamente efectivos y que no dependen de la usuaria. Acá no hay riesgo de que la paciente se olvide de, porque una vez que tiene colocado el implante, el implante cumple con su función y sobre todo que para suspender el método va a tener que concurrir a un centro de salud y eso es una oportunidad para realizar consejería nuevamente y ver cuál es el motivo por el cual la paciente solicita la extracción del implante y ver si es algo que tiene solución y que puede continuar utilizando este método o si verdaderamente desea sacárselo y bueno, se lo extraemos. Pero esa necesidad de concurrir a algún centro de salud es una oportunidad para realizar consejería y si la paciente lo deja, ya en ese mismo acto plantear cómo va a continuar cuidándose de ahí en adelante. Y ni que hablar que si hay algún método con el cual hay que hacer mucho hincapié en los posibles patrones de sangrado es con el implante. ¿Por qué? Porque es uno de los principales motivos por los cuales las pacientes solicitan el cambio de método. No tenemos forma de predecir qué paciente va a sangrar y cuál no y cuál va a sangrar poco y cuál va a sangrar mucho, entonces hay que explicárselo a todas. Algunos pacientes entran en amenorrea. Otras pacientes tienen sangrados mucho más infrecuentes y escasos de los que tenían previo a la colocación del implante y otro porcentaje de pacientes tienen sangrados más abundantes y más prolongados. En general, aunque el sangrado sea más prolongado o más abundante, no suelen ser sangrados perjudiciales, son más bien sangrados incómodos. Entonces hay que explicar a la paciente que esto puede pasar, que muchas veces mejora y que sangre o no sangre, la eficacia anticonceptiva del implante sigue garantizada. El efecto anticonceptivo se mantiene. En general, está descripto que el patrón de sangrado que se presenta inmediatamente en los primeros tres meses pos colocación suele ser el que persiste durante todo el tiempo que dura el implante. Pero bueno, eso hay que explicarse a la paciente y ir controlándola. Y también es importante explicarle que si llegara a tener un sangrado prolongado o molesto, que tenemos alternativas, que tenemos opciones de medicamentos que podemos darle para intentar mejorar ese sangrado. Algunas muy sencillas como ibuprofeno, que se puede dar el de 600 miligramos cada 8 horas durante 5 días, o el ácido mefenámico, que puede darse 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y como otras opciones tenemos, o darle anticonceptivo si no tiene contraindicaciones, o darle acetato de noretisterona durante 20 días por un par de ciclos. Y si no, también está demostrado que la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días también favorece el patrón de sangrado. Entonces explicarle que esto puede pasar, que no afecta la eficacia anticonceptiva y que tenemos herramientas para ayudarla si el sangrado la incomoda, para tratar de evitar hasta último momento la extracción del implante, ya que es una muy buena opción. Y por último, para finalizar, vamos a hablar un poquito sobre cómo asesorar a una paciente cuando desea realizar un cambio de método anticonceptivo a otro. Por ejemplo, podríamos tener una paciente que desee cambiar de una píldora combinada a una píldora solamente de progesterona o de una píldora combinada con una determinada concentración de estrógenos a otra formulación con una dosis menor de estrógenos. ¿Qué es lo que deberían hacer en este caso? Bueno, en este caso deberían tomar la nueva pastilla, la primera pastilla de la nueva caja inmediatamente a continuación de una píldora activa de la caja que venían tomando. Puede ser la última o puede ser una de la mitad de la caja, pero lo importante es que no hagan los descansos, que no realicen ni los cuatro ni los siete días libres de hormonas. En cambio, si yo tengo una paciente que va a pasar de un anticonceptivo al combinado con una determinada dosis de estrógeno a una con igual dosis o con mayor dosis estrogénica, no tiene que hacer ningún cambio, termina una caja y arranca a continuación la caja siguiente sin modificaciones. Si en cambio tenemos una paciente que desea pasar de un anticonceptivo al combinado a un parche, tenemos que tener en cuenta que los niveles hormonales alcanzan una meseta luego de las 48 horas de colocado en parche, entonces hay que superponer los dos métodos. El parche debería colocarse el día previo a tomar la última pastilla. En cambio, cuando pasamos de anticonceptivos al anillo vaginal, los niveles hormonales se alcanzan más rápidamente con el anillo que con el parche, entonces la paciente puede colocarse el anillo al día siguiente de tomar la última pastilla. Si en cambio la paciente venía utilizando un parche o un anillo y desea cambiar a la píldora, lo que debe hacer es superponer los métodos por lo menos un día, o sea que debería comenzar con la pastilla un día antes de extraerse el parche o el anillo. Para pasar del anillo vaginal al parche es necesario superponer dos días los métodos, o sea que se coloca el parche dos días antes de extraerse el anillo. Y en cambio, si desea pasar del parche al anillo, no es necesario superponer los métodos y se coloca el anillo el mismo día en que se saca el parche. Y por último, si la paciente desea pasar de un anticonceptivo oral combinado al inyectable, ya sea el trimestral o el mensual, y vino utilizando correctamente el anticonceptivo oral, puede aplicar el inyectable inmediatamente y no precisa esperar al siguiente sangrado. Y tampoco es necesario utilizar un método de respaldo. Si la paciente cambia de un anticonceptivo oral combinado al implante subdérmico y vino utilizando correctamente la píldora, puede ponerse el implante de manera inmediata. Y tampoco es necesario usar un método de respaldo. La única situación en la cual estaría indicado usar preservativo siete días o abstinencia siete días es si estos recambios se realizan durante la primera semana de la caja de las píldoras. Y por último, en caso de que la paciente desea reemplazar la píldora combinada por el DIU de levonorgestrel o el DIU de cobre, puede colocarse el DIU inmediatamente. No es necesario esperar al siguiente sangrado si la paciente venía tomando adecuadamente las píldoras. Y lo que sí se recomienda es el uso de preservativo o de algún otro método de respaldo hasta que se verifique que la colocación fue exitosa. Esta información es extraída de la guía del 2019 del Ministerio de Salud de la Nación de Métodos Anticonceptivos, guía práctica para los profesionales de la salud. Bueno, espero que la clase les haya resultado útil y les agradezco muchísimo por su atención.